Hola amigos, ¿cómo están? Quería comentarles esta boquilla que me ha mandado Silverstein para hacer una pequeña demostración y dar mi opinión. Quiero empezar diciendo que yo últimamente en el saxofón alto estoy tocando una boquilla de metal, entonces tocar una boquilla de pasta para mí definitivamente es diferente, pero creo que es necesario y muchas veces muy útil dependiendo el estilo de música que se esté tocando. Después de probarla me doy cuenta que es una boquilla que tiene mucha proyección, tiene mucha fuerza, pero también es muy afinada. Definitivamente tiene un tope, un tope que siento que si trato de sobrepasarlo no va a ser muy beneficioso para mí, entonces creo que es una boquilla para tocar en sección o hasta como para tocar como solista, creo que es conveniente para un show de jazz, creo que está buenísimo. Para tocar lead también pienso que es bueno, teniendo en cuenta los límites dinámicos que la boquilla de pasta obviamente tiene, es parte de lo que es una boquilla de pasta en mi experiencia. Siento que se asemeja un poco a las Myers que antes tocaba, pero definitivamente tiene un brillo un poco más fuerte. Creo que también el hecho de que tiene el metal aquí abajo cambia un poco la onda de la boquilla, le da un punche, le da más fuerza. Estoy muy feliz con la boquilla, agradezco a Silverstein por mandármela y bueno, a continuación van a escuchar una pequeña muestra de lo que he podido grabar aquí con esta boquilla. De verdad que muy muy impresionado, estoy utilizando una Cryo 4 que es la abrazadera obviamente de Silverstein y de nuevo quiero agradecer la gentileza de Silverstein y de verdad un honor ser parte del rocer de artistas increíbles que ellos tienen. Voy a dejar el link de tanto la boquilla como la abrazadera en el link de este canal. Gracias. 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 Gracias.